Hola, hola, hola amigos de Fútbol Total, espero que estén muy bien Tengo trayendo todos los datos acerca de las eliminatorias con Kakaf Que también están ardiendo mi gente A última hora, Costa Rica venció a Jamaica en condición de visitante Y sueña con Qatar, así es amigos, los ticos se meten en la pelea Con este triunfazo de visitante, muy sufrido sobre la mínima diferencia Atentos Antes de mostrarte que dicen los principales diarios deportivos de Centroamérica Necesito que veas muy bien lo que es esta tabla de posiciones, amigos Cada vez son menos partidos y menos chances Para mi parecer, lo que es Canadá y Estados Unidos los veo muy adentro Ya casi clasificados a Qatar México, por su parte, tiene un partido clave hoy Con Panamá, debería de ganar México para soñar Si pierde, quedaría México fuera de Qatar temporalmente Eso sí, porque quedan fechas todavía El que está muy comprometido y muy mal es Costa Rica Que sumó 16 puntos y ya se le acerca un poquito más a México Y a Panamá, El Salvador Lastimosamente empató, no pudo ganar Jamaica lo veo muy difícil, la clasificación y Honduras De hecho, Honduras creo que hay una mala noticia Y es que renunció el técnico, el DTE, Bolillo Gómez Bueno, eso fue lo que vi hace poquito en una entrevista Rápidamente les muestro los partidos que quedan pendientes Solamente el de México, Panamá para esta fecha Y el 24 de Marzo retoman, esta es la jornada Para el 24 de Marzo estos partidos Por acá tenemos la fecha Tres días después, el 27 de Marzo Esos que están aquí resaltados con amarillo Y por último, la última jornada Es esta de acá abajo Rápidamente Y rápidamente te muestro lo que dicen los principales diarios deportivos De lo que fue La victoria de Costa Rica sobre Jamaica Por ejemplo, aquí el diario Fuera de Juego de México Título esto Costa Rica vive Vencieron a Jamaica con el gol de Joel Campbell Y acechan a Panamá en la clasificación del octagonal rumbo a Qatar Sacaron 7 de los 9 puntos de juego para volverse a meter en la batalla Continuamos en México con lo que dijo Central Fox En México, Costa Rica le respira la nuca a Panamá Y a México, triunfo oro para los chicos ante Jamaica Que llegan a 16 puntos México y Panamá enfrentan en el Azteca Con 18, 17 unidades respectivamente ¿Qué tal este jugador de Joel Campbell? Hace cuánto tengo escuchando Que ese señor es un figurón en Costa Rica, increíble Continuamos con lo que dice Mr. Chief, periodista desde España, Jamaica Cae de local Continúe el aplastante dominio de Costa Rica Ante Jamaica se han enfrentado 20 veces Y increíble entre partidos no amistosos Y solo una vez perdieron los chicos en el año 97 ¿Qué tal este datico? Me despido, me despido, me despido Con lo que dijo Costa Rica Sueña en grande Sport Center Como visitante triunfazo por la mínima ante Jamaica En Kingston para quedar a un punto de repechaje rumbo a Qatar Ahora espera el resultado en México-Panamá Gol de Campbell ¿Qué tal este titular de Sport Center? Amigos, si la primera vez que está acá Like, comenta, suscríbete Nos vemos, bye bye A la próxima Gracias por ver el video.